Amiga, bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy te voy a estar mostrando cómo escribir la palabra Feliz Navidad con la técnica de caligrafía. Si quieres saber cómo tú también puedes hacerlo, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Si es tu primera vez aquí en mi canal, quiero darte la bienvenida, agradecerte por pasar aquí a mi canal y ver un poquitito de esta hermosa técnica de caligrafía, la cual quiero animarte a que aprendas. Tengo muchísimos videos en este canal para enseñarte cómo empezar con las letras lindas, así que si no has empezado practicando tus trazos básicos, te voy a dejar un video muy especial para que puedas iniciar con nosotros. Hoy quiero enseñarte cómo utilizando solamente un marcador, punta pincel y un lápiz, vamos a crear un hermoso diseño que puedes trabajar para quizás etiquetas, cartas, tarjetas y cualquier decoración de Navidad que vayas a hacer este año. Así que vamos a iniciar. Si no tuviste la oportunidad de practicar nuestros trazos básicos la semana pasada, estos son los trazos que estuvimos practicando, lo cual nos permite soltar un poco nuestra mano para practicar nuestras florituras que nos van a ayudar muchísimo el día de hoy. Me encanta trabajar con una cartulina negra simplemente para que veas que es muy fácil poder hacer algo hermoso en otro color que no sea en blanco. Creo que el papel negro es muy, muy lindo y elegante para Navidad, pero significa que necesitamos trabajar con colores bastante opacos y en esta ocasión voy a estar nuevamente trabajando con el marcador Karin en color metálico bronce. Y antes de iniciar, quiero que veas mi proceso porque si bien tú sabes que la caligrafía es el arte de escribir letras lindas con una herramienta como un marcador punta pincel, el lettering es el arte de dibujar las letras y casi siempre, el 99% de las veces, yo voy a empezar a lápiz porque me da más confianza, me da más seguridad, me da más maneras de poder dibujar y de diseñar mis letras como yo quiero. Así que hoy te quiero mostrar ese proceso empezando con un lienzo en blanco. Lo primero que quieres hacer es siempre empezar con tu eje vertical. Esto te va a ayudar mucho a que puedas saber dónde básicamente está el centro. A veces también me gusta al ojo, claro, puedes medirlo, pero también me gusta encontrar el eje horizontal para poder tener más control de lo que estoy creando. Y vamos a estar trabajando con la frase Feliz Navidad. A mí me encanta poder hacer unas formas de letras que están en diagonal hacia arriba, siempre hacia arriba, nunca hacia abajo, porque si no va a parecer como que tus letras están cayendo. Creo que es muy, muy elegante y nos permite trabajar muy bien lo que son las florituras. Si no viste ese video que dejé aquí en mi canal de lo que son las florituras y cómo tú las puedes ir practicando, te animo a que veas ese video también. Y ya que tengamos esto, vamos a agregar unas líneas diagonal para ayudarme con la inclinación que quiero darle a las letras para que sea consistente. Esto le llamo mis líneas guía o mis líneas caligráficas y ahora puedo empezar a crear mi palabra Feliz Navidad. Voy a empezar con la F y mira que estoy tratando de pensar en qué tipo de quizás adornos quiero darle. También estoy pensando en cada una de las letras y dónde estaría el centro, por ejemplo, de esta palabra. Estaría justo en la L, así que quedó justo en ese eje vertical. Y ahora la Z tiene una parte descendente. Como puedes ver aquí, va a ir mi palabra Navidad. Entonces la voy a dejar a medias, pero vamos a regresar cuando ya escribamos la palabra Navidad para ver cómo se topa con las siguientes letras. Así que vamos a empezar con la palabra Navidad. Y esta la voy a hacer un poquitito más pegada porque es una palabra más larga. Quiero asegurarme que también esté pensando en cada una de las letras y que quede como balanceado con la parte de arriba, que es Feliz. Y ahí estoy viendo que ese podría ser una manera básica, pero aquí es donde me pongo a jugar porque tengo la oportunidad de pensar cómo quiero diseñar este diseño. Voy a trabajar con un borrador moldeable para ir moviendo y ajustando ciertas cosas. Y lo primero que veo es que la N quiero que sea exageradamente más grande porque obviamente es mayúscula y quiero que se vea que es más grande que las demás letras. Ahora, podemos ver que hay dos letras en Navidad en las Ds que tienen puntos más altos y recuerda que tengo la Z que tengo que también tomar en consideración. Entonces, ahora que ya sepa que tengo un espacio entre D a D, voy a empezar a formar esta parte de la Z teniendo en mente que no tengo tanto espacio, pero ¿cómo podríamos hacer para que esto no se tope, sino que al contrario sea parte de quizás la D? Pues podríamos hacer algo parecido acá donde se conecta, ¿ok? Creo que eso podría ser una manera linda de trabajar esto. Realmente aquí es donde nosotros podemos jugar o pensar en diferentes maneras de trabajar esto. En este caso opté por no conectarlo, sino dejar esto separado y vas a ver por qué, porque vamos a trabajar algunas florituras. También veo aquí que la F tengo una manera muy interesante de crear una floritura por acá. Siempre trata de cruzar tus letras, eso le da un toque bastante lindo. Y puedes desconectar, veo que aquí abajo todo está muy sobre mi línea base, no tengo casi nada de florituras. Estoy agregando florituras por arriba, tengo que balancear con florituras por debajo. Así que, ¿qué opciones tengo? Podría desconectar una letra, quizás la A, quizás la D. La D sería perfecto, de hecho, porque si la desconecto, estoy justo en el centro de ese eje, entonces se miraría algo así. Cortos trazos te ayudan a mantener el control. Ahora agregué unas florituras aquí al final, entonces, como bien puedes ver, me haría falta algo acá también. No necesariamente tengo que desconectar, podría ser simplemente una floritura que salga por acá. Entonces es separada a las letras, está simplemente, de hecho, cuando una, términos aquí para aprender, cuando un diseño tiene un adorno que sale de la letra, como esta D, eso se llama una ligadura, pero cuando es un elemento separado, esto es una floritura. Entonces eso sería una buena manera de entender lo que estamos haciendo por acá. Creo que ahí lo veo bastante balanceado. Por supuesto, no está balanceado con la hoja, no importa, porque yo puedo recortar este diseño, pero sí puedo incluso pensar en cómo puedo rellenar este espacio por acá, si quisiera, con algunos adornitos y donde vea esos espacios. Estamos ya listos para entrar con nuestro punta pincel y rellenar. Así que, ¿cómo nos sentimos? ¿Estamos listos? ¡Qué emoción! Voy a agarrar mi borrador moldeable, vamos a hacerlo un poco plano y simplemente voy a tratar de borrar un poco el diseño por detrás para que no se vea tanto. Y ahora es mucho más fácil entrar con mi marcador punta pincel. Esta punta es bastante grande, así que si estás trabajando con Karin, ten cuidado con la presión, no queremos que sea un trazo muy grueso porque estamos trabajando con letras muy pegadas. Así que vamos a empezar. Fino, grueso. Y fino, grueso. Siempre piensa en tu trazo. Son bastantes jugositos estos marcadores, así que también quiero asegurarme que no me vaya a pasar por encima. Aún en las florituras puedes agregarle ese grosor o puedes dejarlo en fino como bien vimos en nuestro video de florituras. Piensa bien cómo vas a hacer tu forma. A veces yo en mi mente o en el aire lo sigo para poder tener la práctica. Y por último vamos a rellenar nuestros diamantes. Vamos. ¿Qué les parece este diseño? Y algo que yo agregaría es con un marcador blanco le agregaría una sombra al lado derecho porque eso va a hacer que resalte aún más. ¡Gracias! 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 Y listo, ahí tienes tu diseño en caligrafía de Feliz Navidad. Bueno, amiga, ¿qué te pareció este video? La verdad que yo quedé encantada con mis letras lindas. Estoy ya lista para crear mis tarjetas. La próxima semana te voy a estar mostrando cómo combinar todo lo que te he enseñado en las últimas dos semanas, tus arbolitos con trazos básicos y también tu diseño de Feliz Navidad para crear una tarjeta hermosa que vas a poder regalar en esta Navidad. No te olvides de darle like a este video, dejarme un comentario si te gustó, qué otro tipo de contenido te gustaría ver aquí. Y nos vemos la próxima semana en mi canal.